I never made it, but I know what it takes, I'm motivated Buenos días radicas, otro sábado más y estamos aquí disfrutando de nuestra afición Tomando curvillas con los amigos Así que si no has salido nunca con nosotros, anímate y apéntate Pues nada, en breve estoy empezando a escucharles por ahí, bien fundido las rejas Yo creo que por ahí vienen, así que nada, yo me voy a tomar fotitos para que luego tengáis el recuerdo del día Eso sí, no significa que tengáis que pasar ni más rápido ni menos rápido por ello Sin más la fotito de recuerdo No, 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 no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.